Mis preciosos amados, hoy voy a estrenar una cazuela que también curé, acuérdense. Y bueno, pues vamos a hacer un pollo, un estofado en crudo. Mire, mire qué bonito está el pollo, mire. Mire mi precioso, lo vamos a ir poniendo aquí con un poquitito, tipito de vinagre. Yo tengo un vinagre especial, que lo hago, es un vinagre de piña. Y le vamos a poner tantitito así, para que empiece. Mis amados, bueno, les saludo con el cariño de siempre, mis preciosos. Y poniendo nuestras presas aquí abajo. Recuerde que nomás somos dos. Y bueno, pues este es un cuarto de pollo. Así que vamos a prepararlo aquí. Mire mi amado, mire. Oh, ya esto, este ya está marinado. Porque lo tenía yo para en caso de hacerlo asado. Pero lo voy a hacer mejor. Mejor lo voy a hacer estofado, mis amados. Porque tengo una rica vinagreta que, oh, se olvídese. Así que bueno, mis amados, como le digo, con el cariño de siempre, les saludo. Con todo mi corazón. Que usted se encuentre bien. O si no, que se encuentre mejor. Porque sé que, ay, perdón. Sé que algunos están pasándola mal. Y bueno, para ellos, mis amados, para ellos mi cariño, mi gratitud. Y mis deseos de que Dios les conforte. De que Dios los sostenga y que Dios los levante. Y para mi preciosa, Pétalo Chulo, le mando un abrazo fraternal. Y no tengo más palabras que decirle porque sé que ha sufrido una gran pérdida. Pero sé que Dios le irá confortando su alma y su corazón. Así que mi amada, mi preciosa, un beso y un abrazo fuerte. Que te pueda tocar tu corazón y que el Señor te siga dando fortaleza y te siga llevando de la mano, mi chica. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Y bueno, mis amados, vamos a continuar con nuestro visado. Ya está puesto aquí, mire, el pollo. Ahora vamos a preparar lo que va a llevar en el estofado. Sí, ahorita vuelvo, mis amados. Así que bueno, mire, mis amados, aquí está lo que voy a ocupar. Los tomates, las papitas, cebolla, ajo, nomás dos. Porque ya, recuerde que ya eso estaba aderezado con ajo y pimienta. Bueno, aquí tengo pimienta y aquí comimos. Y aquí tengo salsa de soya. Esto es lo que va a llevar. Mientras así que voy a preparar todo porque va a ir así en crudo. Mientras se empieza a dar una pequeña freída. Como le dicen algunos, una sellada. Así que mis amados, pues estamos iniciando este maravilloso día. Y estamos preparando este guiso, mis amados. Con mucho, pero con mucho cariño. Le voy a poner mantequilla, pero mejor le estoy poniendo, mis amados, un poquito de manteca de puerco. Porque esto le da también un sabor exquisito, mis preciosos. Bueno, pues voy a empezar a preparar todo para moler. Sí, mis amados, también va a llevar ciruela pasa. Y estas son aceitunas. Así que, mis amados, pues eso es lo que va a llevar. Y obviamente al final, su hierbita es de olor. Así que bueno, viene el tiempo ya de empezar a voltear, mis amados. Miren, miren qué hermoso va, miren. Ay, ay, ay. Y bueno, así sirve que también suelta su juguito, verdad, para que quede exquisito este guisado. Pues este es un guisado que mi esposo no lo esperaba, verdad, pero pues le voy a dar la sorpresa. De que eso vamos a comer hoy, estofado de pollo con una sopa rica de arroz. Que la voy a hacer también para que usted vea como yo la hago. Y que quede así bien suavecita y esponjadita. Le voy a dar también mi secretito. Ya agregamos la papita para que también se dé una sofrilladita. Y la zanahoria. Recuerde que la zanahoria, como es un poquito durita, hay que ponerla también a tiempo. Así que abrimos todo para que ya se vayan, se vayan friendo. Y posteriormente ya poner, sí, mis amados, poner ya el tomate. Y aquí está con todos sus recaudos. Bueno, pues vamos a ir con otra preparación. Mis preciosos, se me pasaba decirle que lleva canela. Ya se la puse aquí. Como ya no la molí, le voy a poner su rajita al fin que luego se le saca. Porque esa le da un sabor así, miren, exquisito. Bueno, ya cambié para allá. Porque ahora me voy a poner a hacer lo que le dije. Voy a hacer el arroz. La grasita nada más es a que cubra el fondo, sí. Que cubra nada más el fondo. Si no se nos pasa. Bueno, entonces vamos a poner el arroz ahorita. Y vamos a preparar su tomate. Así que mis preciosos, voy a preparar media taza de arroz. Para nosotros esto es suficiente. Media taza de arroz que se empiece a sofreír. Mientras yo voy a prepararle su recaudo. Y bueno, acá ya está el pollo. Ya va a llegar el momento de ponerle la salsa. Acá está su cucharita. Y bueno, vamos mis amados a ponerle la salsita. Y dejarlo que se empiece a cocer. Porque recuerde que es en crudo. Todo esto es en crudo. Es algo que queda, mis amados, queda exquisito, exquisito esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en lo que preparamos ya nuestra rica. Se empiece a freír y a ir cociendo. Ya le echamos su agüita ahí. Pero vamos a continuar con el arroz. Recuerde que no lleva mucha grasa. Nada más a que se sofría bien bonito, suavecito. Para poder ya ponerle su recaudo. Bueno, es el momento de ponerle las ciruelas pasas. Ya lo probé. Está bien de sal. Ya no necesita más hierbas. Porque recuerde que el pollo estaba a la vinagreta. Que yo no iba a... Ya nomás bajarle el fuego y dejarlo. Huele riquísimo, mis amados. Le voy a bajar todo para que ya se vaya cociendo lentamente. Y pues mi arroz ya está también listo. Mire, mire qué rico. Para poderle echar ya el recaudo. Pero antes, quiero decirle que yo siempre le pongo... Mire qué lindo limoncito. Este ya es de mi árbol, de mi arbolito de maceta, mis preciosos. Le voy a cortar un pedacito porque voy a ocupar el limón criollo. Mire sus semillitas. Me voy a poner unas gotitas aquí al arroz antes de ponerle su aire. Ahí está súper jugoso, mis preciosos. Mire cuánto jugo. Y fue una orillita. Sigue cayendo. Bueno, mis amados. Este es uno de mis tips. Yo tal vez usted ya lo haga también. Pero yo desde que lo empecé a hacer, me ha funcionado muy bien. Y ya entonces llega el momento de ponerle la salsa o el tomate. Pues lo que ya molimos va... Miren, mis amados. Este es el momento cuando ya uno ya le echó todo. Esta ya le voy a poner agüita aquí porque no tengo ahorita caldito de pollo. Pero le voy a poner consomé. Entonces ya empezamos. Le voy a abrir un poquito más. Porque ahora viene lo bueno. Se tiene que sazonar. Yo veo que algunas personas hacen crudo el arroz. Yo no lo hago así, ¿verdad? Pero pues cada tiempo. Entonces yo le enseño cómo yo lo hago. Yo voy a dejar que se empiece a freír. Para ya después le ponemos su agüita, ¿eh, mi precioso? Bueno, ya se frió. Es el tiempo de irle poniendo el agua. Miren, como siempre completé la tacita. Le voy a poner un aproximado de dos tacitas. ¿Sí? Y ya después con el consomé le vamos a probar también ya la sal. Si así es que va aquí una tacita. Mis amados. Y vamos a aplicarle la otra. Miren, ahora sí son dos tazas por una taza. ¿Sí? Vamos a ir tratando que se diluya bien, que se desprenda lo que haya quedado pegado. Porque ya empezando a hervir le tenemos que bajar. ¡Ay, ay, ay! Ahí va a quedar esta sopa. Me quedaban dos papitas y dije, pues ahora las voy a poner. La papa nunca está por demás. Esa queda en todos lados. Así que miren, mis amados. Ir desprendiendo bien todo, todo, distribuyendo, envolviendo nuestro arroz. Y ya después lo vamos a dejar a fuego lento. Ahorita que hierva, que suelta el hervor para que ya después... ¡Ay, pero estoy enamorada de mis... Miren mis limones! Y está chiquitito. Ya se lo mostré. Y ahorita vi, tiene 15 limoncitos más. Pero ya tiene chiquitos. Así que me va a dar, yo creo que unas dos semanas para estar comiendo. ¡Ay, qué olor tan rico, mis amados! Y esto lo cuido como una joya. Ya este ahorita lo meto en mi cebollero y ahí no le da el frío directo. Así que pues, mis amados, tenemos que irnos, como dicen, preparando nuestros alimentos. Y bueno, qué mejor que la tía Mari está dispuesta a compartir sus secretos de toda una vida, mis amados. Miren, miren, miren mis preciosos. Aquí va el arrocito. De por sí ya huele rico, mis amados. Miren nada más. Bueno, ahí lo dejamos porque vamos a ver cómo va. Cómo va nuestro pollo. ¡Ay, ay, ay! Aquí va. Él también lo tengo con nombre bajita. Que ya empiece a soltar todo el tomate. Este no queda caldudo. Queda así como entomacadito, rico. Con su juguito que va soltando, mis amados. Bueno, pues, continúa, continúa. Y nosotros, pues, también continuamos. Bueno, vamos a ponerle su cucharadita de salsa de soya, mis amados. Para que quede esto, ya se imaginarán. Así que ya eso es todo lo que lleva. Ahí huele rico, ¿verdad? Y ya lo tapamos para que se siga hirviendo. Porque al rato que comamos, mis amados, al calentarse, ¡ay, qué le cuento! Va a soltar todavía más sabor, mis amados. Así que, pues, ya sabe que yo siempre vengo corriendo de mi trabajo. Y, este, y bueno, vengo a eso a preparar mi guisado, mi comida. Por eso es, mira, aquí va una cucharadita. Una cucharadita de consomé. Esperamos que quede. No me gusta que quede tan cargado. Así que, lo vamos a probar. Y si ya sí quedó, bueno, se tapa. Ya por 10, 15 minutos. Y está esto ya. También el pollo ya va a estar. En lo que está el arroz, el pollo está también. Así que, bueno, mis amados. Así que, pues, como les comento, un poquitito más le falta por la sal. Porque así ya no le pongo sal. Sí, este, esa es mi vida del día a día, mis amados. Y ahorita con lo del huracán, híjoles, se nos puso más difícil la situación. Pero ahí vamos. No nos desesperamos. Le damos gracias a Dios que todo pare en lo material. Y no en algo más fuerte, mis amados. Así que le vamos a dar su tiempo y volvemos. Bueno, mis preciosos, ya estoy terminando. Mira, este es el momento cuando ya es muy poquitita la agua que tiene. Y que ya está reventando el arroz, miren. Ay, ay, ay. Quiero mostrárselo, mis amados, miren. Este es el momento ya de retirarlo. Porque con su vapor que va a hacer. Sí, miren, no quedó, no se pegó, miren. No se pegó, miren. Entonces, lo dejamos. Así ya totalmente está ya hinchadito, ya reventando. Y este es el momento en que se le apaga. Y la comida también, ya está en su punto la comida. También la apagamos. El mismo tiempo, mis amados, que lo ocupó, miren. Ay, 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 miren. Ay, una cosa riquísima. El olor que tiene, miren. Las papas, las zanahorias. Las, este, estas verdecitas que se me fue. Aceituna. Ya está todo, mis amados. Listo. También ya para apagarle. La papa está bien cocidita. Para apagarle el sabor. Ay, ya ni se diga. Mmm. Probamos. Exquisito, mis amados. Entonces, ya quedó la comida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí viene lo bueno, mis amados. Vamos a cubrirlo. Tiene que cubrirse para que el calorcito, el calor que tiene el arroz, se sigue hinchando y se sigue así reventando. Y pues la comida igual. He terminado, mis amados, con el favor de Dios. Y tapamos todo. Listo. Queda. Miren. Ya quedó mi guisado para la comida. Así que, mi amado, Dios lo bendiga mucho. Dios lo guarde. Cuide su vida. Cuide su trabajo. Cuide su hogar. Cuide su familia. Y cuídese usted. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga grande y abundantemente.